Alrededor de la iglesia, acabamos de tener un servicio fúnebre esta tarde, tenemos otro en la mañana, y dije, vamos a la iglesia rápidamente ahora, para no perdernos nada del servicio. Yo no sabía que el hermano Neville iba a decir, suba aquí y me hable un poco, pero estoy muy contento por la oportunidad de poder saludarles de nuevo en el nombre del Señor Jesús, por su amor y bondad y misericordia para todos nosotros, y para nuestro hermano aquí, el pastor. ¿Saben? El hermano Neville es un poco diferente a muchos ministros. Ellos solo, cuando ministro, cuando cede su púlpito, eso es mucho para él. Ustedes simplemente no se dan cuenta lo que significa. Pero el hermano Neville siempre ha sido tan amoroso y considerado para siempre ceder su púlpito cuando yo vengo, y decir, hermano Bill, y no solo pregunta si uno quiere, como que lo persuade a uno para que venga. Ustedes saben, y eso hace que uno se sienta doblemente bienvenido, y estoy muy contento por eso. ¿Ven? Uno no puede rechazar a nadie así. Ellos son tan amables y agradables en ese sentido. Yo lo escuché decir que su pequeño estaba vomitando y enfermo, y yo, hermano Junior, creo que era su bebé, el que escuché toser allá atrás hace unos minutos. ¿Es ese su bebé, Junior, el que estaba tosiendo? Y hay muchos resfriados y demás. Oraremos por los enfermos dentro de un rato. Ahora, solo empezaré donde quedé esta mañana, entonces. Allí en el capítulo 4 de Hechos. Y, así que, y creo que empezando alrededor del versículo 10 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. ¿Ven? Siempre pensamos que le llamamos los Hechos de los Apóstoles, pero no fueron los Hechos de los Apóstoles. Era el Espíritu Santo en los Apóstoles, actuando. ¿Ven? Los hombres, ellos en sí, eran hombres, y no podían actuar. Antes de continuar, yo estaba sentado atrás con el hermano Wu hace solo unos momentos. Un cierto amiguito que ha estado por aquí en la iglesia por mucho tiempo, él siempre ha querido encontrar su lugar. Yo creo que podría pedirle, si él quisiera hacerlo, es cantar. Hermano Temple, usted, usted puede hacer una cosa y otra, pero usted es un buen cantante. Así que yo, yo por supuesto aprecio eso. Y si usted solo se entregara al canto, Dios lo usaría, pero usted, usted está alrededor de todo lo demás, excepto lo correcto. Entre en el canto. Ahí está su talento. Usted tiene que usarlo. Es maravilloso. Me encanta ese canto de antaño. ¿A ustedes? Sí, señor, escuchar eso a la antigua. Me gusta, hermano Neville. Sin duda. Uno, yo disfruto la predicación del hermano Neville y todo lo demás. Y ciertamente también disfruto de ese fino canto a la antigua que él y las hermanas cantan en el programa de radio. Si ustedes no los han escuchado aún, muchos de ustedes, pues, sintonicen cada sábado en la mañana y escúchenlos. Y de seguro serán bendecidos. Pues, mi esposa y los niños y todos están pendientes de ese programa, tal como si yo mismo fuera a estar allí. Y yo estuve allá. Es uno de los, los que la familia ama. Esperamos ese púlpito o ese programa el sábado en la mañana. Y estamos muy contentos por eso. ¿Saben? Esta mañana hubo algo que sucedió aquí que yo, yo aún no puedo olvidar. Fue lo de ese bebé. Tuve la sensación más misteriosa por eso. Y yo solo me pregunto. Cuando me levanté esta mañana, miré a mi esposa y dije, cariño, yo, yo, o tuve un sueño o una visión. Y estoy, dije, no, no voy a decir que fue una visión porque podría haber estado dormido. Pero, dije, es tan real. Y yo estaba sentado allá arriba en el cuarto cuando terminó. Dije, aunque no recuerdo cuando me levanté, para, de la visión cuando me impactó. Pero cuando llegué acá, eso, y yo vi todas esas cosas sucediendo así exactamente. Y yo había llamado a la hermana Cox y le conté hace unos días, acerca de un bebé de esa misma clase. Y ese debe haber sido el bebé. Y el pequeñito, sus ojos están carcomidos por el cáncer. Su ojito aquí, ya no lo tiene. Y apenas tiene un hueco allí. Se le pasó al otro ojo. Y el bebé está acostado y móvil. Y un famoso cirujano de ludo, me dijo a la madre que me lo trajera aquí, para orar por él. Así que eso, y entonces todo. Yo simplemente creo que Dios estaba de una visión para ese bebé. Y tan cierto, como creo que estoy de pie en esta plataforma esta noche, ese bebé está sano. Sí, señor. Yo solo, yo muy rara vez, hermano Cox, me involucro en cosas de ese tipo. Ahora, no hice una vez, no pude aclarar lo del hermano George Wright cuando yo, el hermano McDowell, me había llamado para ir a su trabajo. O fue la madre de Charlie allá arriba. Y estaba casi sin vida postrada en el hospital. Y el hermano McDowell quería que yo fuera. Así que yo, yo fui a ver al bebé. Y yo había estado allá donde el hermano George por cuatro días. Y yo lo amaba. Pero con todo mi corazón, yo creía que él se estaba yendo. Así es. Yo creía que él se estaba muriendo. Y los doctores no tienen ninguna posibilidad. Los coágulos de sangre iban a su corazón. Así que no había nada que hacer. La señora Wright, sentada aquí, nuestra hermana, me preguntó qué pensaba al respecto. Después de cuatro días de orar por él, dije, yo creo que él partirá. Y la pequeña Iris me preguntó por eso. No le quise decir. Y yo dije, oh, pero ella aún tenía fe. Ella creyó. Ella se aferró. Y yo, el hermano Shelby, está sentado allá atrás. Es como si fuera mi propio hermano de sangre. Él me vio allá afuera. Dijo, ¿qué piensa de lo de papá? Y yo le dije, Shelby, realmente creo que él va a partir. Dije, yo creo que él, él no se está dejando. Le dije, bueno, él tiene 73 años y él ya ha vivido su tiempo. Y Dios solo le prometió 70. Dije, yo creo que él partirá. Y esa noche, cuando regresé a casa de allá, el hermano Mack insistió en que debiera ir allá. Y Charlie me condujo hasta allá, lejos. Él llegó por allá y no regresó hasta bien entrada, la noche o temprano en la mañana. Y yo solo fui y oré por la mujer. Fue todo lo que pude hacer. Y cuando volví a casa, entré al cuarto y me desvestí. Me preparé para ir a la cama. Y cuando lo hice, oí a alguien hablando. Miré hacia allá y había una mujer con la cabeza canosa. Y ella estaba parada en una cocina, hablando con alguien en el teléfono. Y resultó ser que era la madre de ese muchacho. Así es. Y yo, entonces, vi el viejo árbol desauce justo al lado de la casa del hermano George. Y vi unos terrones cayendo de lodo, tierra, que parecían barro. Y era tierra y era lodo. Y él dijo que eso era la tumba. Algo acerca de una tumba, y sobre muchos de los que se reían de él, que estarían en sus tumbas antes que él, o algo así. Y no pude entenderlo correctamente. Así que rápidamente me puse en contacto con la hermana Wright. Y la llamé y le dije a la hermana Wright, creo que era, que no capté lo que era, la visión. Sin embargo, la madre de Charlie fue a casa, y estaba en casa, y habló por teléfono, y todo fue tal como la visión dijo. Yo creo que ella ya partió. Pero ella se fue a casa tal como se dijo, cuando dijeron que ella ni siquiera podría vivir hasta la mañana. Pero vivió. Ahora, y eso fue solo Dios dejándonos saber que él había contestado nuestra oración. Alguien preguntó el otro día, o el hombre que escribió el libro recientemente, dijo, un hombre que tenía problemas de la próstata, y dijo que fue sanado. Y un año después, dijo que estaba enfermo de nuevo. Pues, por supuesto. Usted puede ser sanado esta noche, y enfermarse de nuevo en la mañana de la misma cosa. Usted puede ser un pecador esta noche, y un... Usted puede ser un pecador esta noche, y un cristiano en la mañana. Usted puede ser un cristiano esta noche, y un pecador en la mañana, seguro. Un médico puede darle penicilina a un hombre para un resfriado severo, o una neumonía, y sanarlo ahora mismo. Y podrían hacer un examen. Estar perfectamente limpio, sin una pizca de neumonía, ni fiebre. Y mañana él puede morir con neumonía. Es lo mismo. ¿Es correcto? Eso no tiene nada que ver. Es nada más que atragantarse con un mosquito, y tragarse un camello, como dice el viejo refrán. Pero de todos modos, entonces, regresé y le dije a la hermana Wright. Entonces me fui, y tuve una visión de nuevo. Y vi al hermano George Wright sentado allá atrás, y yo entrando por la puerta. Él vino justo por aquí, y cruzó este pasillo, y fue justo allí y estrechó mi mano, caminando. Él no podía caminar. Todos ustedes conocen su condición. Un coágulo de sangre le había torcido las piernas así. Y el médico dijo, está yendo a su corazón. Morirá en cualquier momento. Así que, a los 73 años, no había posibilidad terrenal para que él viviera. Y yo regresé y se lo dije a la iglesia. Llamé a la hermana Wright. No solo eso, sino que fui allá. Y en su casa, las personas, dos hombres estaban sentados en su casa, creo, esa mañana. ¿No fue así, hermano George? Dos hombres estaban en su casa la mañana que yo fui allí. El vecino de al lado, y otro hombre grande. Yo dije, oh, sí. ¿Señor? Creo que no fue así, Iris. Sí. Y había dos. Sí, él estaba en mal estado. Pero, yo dije, no se perturbe por nada. Pues el hermano Wright va a venir al tabernáculo, caminando de nuevo. Porque es así, dice el Señor. Me confundí con eso. Yo dije, hay algo con relación a una tumba. Y lo que era entonces, cuando la visión me fue revelada claramente, lo que era, era que aquellos que se habían burlado de él, por dejar la iglesia con la que estaba, que no creían en sanidad divina, que él vería cavar sus tumbas y sabría que ellos partirían antes que él. ¿Cuántos quedan desde entonces? ¿Tiene la razón el Señor? Sí, Señor. Seguro que sí. Son cinco de él. Esos cuatro y ese. Serán cinco. Cinco han partido. Y aún no ha pasado un año. ¿Verdad, hermano George? Cerca de un año. Para este tiempo. Eso es lo que era. Cuando el Señor habla, es absolutamente perfecto. Usted lo puede observar justo hasta el final. No he visto fallar ninguna de ellas. Y sin importar qué, si nuestros amados médicos y demás han tratado a ese bebé, me han hecho de todo. No estoy seguro, pero estoy casi seguro de que eso es lo mismo. Porque he visto a esa mujer con esa cosa puesta. Ustedes saben, maquillaje en sus labios. Y estaba de pie donde se ofició el funeral de mi esposa. Y el bebé se parecía a mi bebé, a Sara, allá atrás. ¿Ven? Ese es el bebé. Yo estoy casi seguro. Si es así, no existe nada más en el mundo. He visto a ese bebé de la muerte volver a la vida. ¿Ven? Y vivirá tan cierto como Dios está en el cielo esta noche y sus palabras son verdaderas. Sí, Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Entonces observaremos y veremos. El Señor es maravilloso, ¿verdad que sí? Cuán bueno es Él con nosotros. Ahora, estábamos estudiando esta mañana, allá en el libro de los hechos, acerca de la iglesia, encendiéndose con la gloria de Dios. ¿Cómo es que el Señor Jesús había venido como un testigo a la tierra de que Él era el Hijo de Dios? ¿Cómo habían tenido gran confianza en Él? Y cómo Él les había dicho que era imposible que Él, en un cuerpo de carne, pudiera estar en todos. Él solamente podía estar en un solo cuerpo. Pero luego, si Él se iba, Él regresaría de nuevo en forma de espíritu. Y entonces Él vendría todo corazón hambriento que tuviese hambre y sed de Él. Y las mismas obras que hizo aquí en la tierra, Él continuaría en su iglesia hasta el fin del mundo. ¿No están contentos de estar en esta iglesia esta noche? No bajo el, no de este, este, este techo de la iglesia. Me refiero en la iglesia. Solamente hay una iglesia. Y usted no se une a ella. Usted, usted no puede llevar un documento para entrar a ella. Usted, usted, usted sencillamente nace en ella. Eso es todo. Y usted nace en esa iglesia. Y es por gracia que usted nace en ella. Usted no podría sentir hambre de entrar en ella. Usted no tiene ningún deseo de ella. Usted detesta el solo pensar en eso. A menos que Dios mismo haya ordenado que usted debería estar en esa iglesia. Y si usted fuera, si usted alguna vez va a estar en esa iglesia, Dios lo sabía antes de la fundación del mundo que usted estaría en esa iglesia. Y Él lo ordenó y lo predestinó a usted para estar en esa iglesia. ¿No es maravilloso? Todos los que oyen mi voz vendrán a mí. ¿Verdad que sí? Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ven, ahora las personas dicen, yo no creo en tales cosas. No los desprecien. Sientan pena por ellos, ven. Ven, oren por ellos, porque ellos, ellos no tienen nada aquí adentro. Y probablemente nunca tendrán nada para hacerlos creer. Ellos lo creen desde un punto de vista teológico. Ellos dicen, bueno, sí, yo creo que eso es solo. Pero me refiero a que ellos no pueden creer a menos que sea realmente Dios en el corazón. Ven. Y usted no puede. Jesús dijo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna. No, porque Él se unió a la iglesia. No porque fue bautizado. No porque hizo esto. Porque gritó. Porque Él hizo esto otro. Esas cosas están bien, unirse a la iglesia, bautizarse, gritar. Pero Él dijo, Él tiene vida eterna por cuanto ha creído. Ahora, en Hechos 2.38, Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y me he preguntado, a lo largo de los años, cuando veía eso y lo leía, pensaba, Señor, aquí pasan hombres y mujeres. Los he visto venir al altar y arrodillarse, llorar, llorar, ir y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y una semana después, están de nuevo afuera con el mundo. Pensaba, oh, Dios, sin duda, tu palabra no está errada. Yo sencillamente no puedo entenderla. Pero tú, Señor, si continúo contigo, tú dijiste que tu palabra permanecería en mí. Así que, continué con Él, hasta que ahora veo lo que es. Él lo ha dado a conocer, ¿ven? Y yo no lo entendí hasta que el Señor sencillamente lo abrió un día. Y allí estaba abierto delante de mí. Entonces, vi que esas personas no eran lo que eran al principio. ¿Ven? Que ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. No es el que quiere serlo. Es Dios el que lo escoge para que Él lo sea. No es si usted quiere serlo, no. Usted no tiene nada que ver con eso. Es Dios. Él, Él endurece al que quiere endurecer. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así es. Y no importa a quién sea usted, qué posición tenga, si usted es el presidente, o es un vagabundo en la calle, no tiene la más mínima diferencia. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y antes de que el mundo comenzara, Él ordenó que una cantidad de personas a lo largo de las edades, los que fueran, que serían salvos. Y todos los que Él ordenó vendrán a Él. Así es. Cada uno vendrá. Y ninguno de ellos se perderá. Él lo ha ordenado. Dijo que habría una iglesia allí. Ella estaría sin mancha. Ella estaría sin arruga. Y ahora, a medida que las edades avanzaron, y las vimos esta mañana, en la lección, y a esos grandes maestros ortodoxos, renombrados y pulidos a más no poder, tan santos como podían caminar en la tierra. Y la Biblia, escuchen, la Biblia dice, ellos fueron hallados irreprensibles. Porque ellos decían, yo no tocaría eso. Yo no haría esto. ¿Ven? Pero eso no era gracia. Esas eran obras. Y no somos salvos por las obras, por lo que hacemos. No es lo que yo hice, lo que me salvó. Es lo que Cristo hizo, lo que me salvó. ¿Ven? No lo que yo no tengo santidad. Si yo quisiera decir, bueno, yo dejé de beber, dejé de fumar, dejé de robar, de mentir y demás. Eso es lo que yo hice. ¿Ven? Eso sería por mi cuenta. Yo tendría algo de qué presumir. Pero yo no, yo no dejé nada. Él sencillamente vino a mí y lo sacó de mí. ¿Ven? Eso es. Entonces, no es lo que yo he hecho. Es lo que Él hizo. Y luego, el Espíritu Santo entonces mora adentro y crece diariamente. Solo crece, haciéndose a sí mismo más y más grande. Saca las cosas, los afanes, la tentación. A medida que usted las vence, el Espíritu Santo toma su lugar. ¿Sabe qué? Si usted tiene una tentación muy fuerte de algo que no es correcto, pensa, es acoso unas cuantas veces y mire si su testimonio no florece a causa de eso. Miren a Salsón. Cuando él halló, el león corrió para matarlo y él mató al león cuando el poder de Dios vino sobre él. Lo mató sin moda en la mano. Probablemente, le desgarró las mandíbulas. Un pequeño enano de cabello rizado, como de esa altura. Un individuo pequeño, de apariencia, flacucha, en la calle. Siete guedejitas le colgaban de la cabeza, como un afeminadito. Y él no era más que un afeminadito hasta que el Espíritu de Dios venía sobre él. Ahora, no sería difícil creer que un gran y tremendo gigante podría matar a un león con sus manos. Yo creo que él podría hacerlo. Pero lo extraño fue que este individuo pequeño lo hizo. Pero el Espíritu del Señor vino sobre él y mató al león, arrojándolo a un lado. Las abejas hicieron su colmena allí dentro. Y Sansón, la miel más dulce que él jamás había comido, salió de ese cuerpo muerto, de ese león muerto. ¿Es así? ¿Por qué? Él lo venció con el poder de Dios. Y si usted tiene algo de lo cual quiere comer un poco de miel dulce, solo vénsalo con el poder de Dios. Así es. Vean lo bueno que es. ¡Oh, vaya! Pasar por... Quizás usted ha sido un borracho y todavía, cada vez que usted huele whisky o cerveza o algo así, usted quiere bebérselo. Vénsalo por el poder de Dios y pásenlo una vez y vea la sensación que tendrá en su corazón cuando ya toda la cosa esté muerta y haya quedado atrás. Todo ha terminado. ¡Oh, vaya! Esa dulce miel que usted saca de ahí. Ahora, estas personas realmente habían vencido. En el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los poderes de Dios estaban sobre ellos. Les fueron dados dones para hablar en lenguas y todo lo demás. Estaban pasando un tiempo maravilloso y la iglesia estaba ardiendo. Ahora voy a verlo desde otro ángulo aquí con Esteban en este momento hasta que vuelva a mi texto original. Sí, puedo. Fíjense, había un hombre llamado Esteban. Él no era uno de los apóstoles. No, no lo era. Él era solo un diácono. Pero, oh, hermano, él tenía algo en su corazón. Él no podía quedarse quieto. Así es todo, hombre, cuando recibe aquello en su corazón. Simplemente no puede quedarse quieto. Él tiene que decírselo a alguien. Y aquí estaban ellos, afuera en la calle en un avivamiento y pasándolo gloriosamente. Pues era como una casa en llamas con viento fuerte. Usted no podría detenerlo. Eso es todo. Así que ellos lo arrastraron allá en la calle y lo arrastraron hasta el tribunal del Sanedrín. Dijeron, hermano, vamos a arreglar a ese muchacho. Vamos a detener todo este fanatismo. Y lo encerraron en la cárcel hasta la mañana. El tribunal del Sanedrín se reunió. Quizás medio millón de personas o más se reunieron allí. Sacaron allá afuera al pequeño Esteban a empujones. Pero cuando salió, hermano, él salió y su rostro resplandecía como un ángel. Hermano, no me la imagino como una luz resplandeciente, sino que resplandecía en su semblante porque él sabía de lo que estaba hablando. Yo no creo que un ángel sea quizás como un resplandor, una luz o algo resplandeciente, sino que significaba que resplandecía con esto, que él sabía de lo que estaba hablando. La Biblia dice que él tenía valentía. Salió allá afuera con firmeza y dijo, varones israelitas, parado un solo, como un cordero entre diez mil lobos hambrientos, dentellando por su sangre. Dijo vosotros, varones israelitas, y todos vosotros de Judea y demás y padres. Sabed esto, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres apareció Abraham, lo sacó de Caldea y le dio la promesa de esta tierra y por medio de él trajo a Jesucristo, a quien vosotros por manos de Inicos matasteis crucificándole. Y cuando terminó de decir eso, él dijo, oh, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermano, me gustaría escuchar ese sermón en una grabación. Hermano, ojalá tuviéramos esa. Sí, señor. Él dijo, oh, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermano, eso no era andar con rodeos, ¿verdad? cuando él sabía que su sangre sería derramada de esa manera. La Biblia dice era un hombre lleno. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de insensateza? No, señor. ¿Lleno de teología? No, señor. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí es donde estaban todas estas grandes y finas cualidades, porque él había sido lleno. El mundo había sido expulsado y el Espíritu Santo estaba en él. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vaya, detenerlo, usted no podría hacerlo. No había forma de detenerlo. Estaba ardiendo, hermano. Él tenía que predicar el Evangelio y él predicó el Evangelio y obró milagros y señales. Un rato después, cuando dentellaban contra él, lo arrastraron desde los tribunales y lo sacaron allá afuera y lo mataron y le arrojaron terrones y piedras, moliéndolo hasta dejarlo muerto. Pablo estaba parado allí, presenciando eso. Y cuando Pablo bajó la mirada y vio a Esteban moribundo, Esteban levantó la mirada y dijo, veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios. Pablo miró hacia abajo. Yo me imaginó que se rascó la cabeza y pensó, ¿qué está sucediendo? Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió en los vasos de Dios, arrullado. ¿Por qué? A partir de ese momento él no sintió otra roca. Dios lo arrulló para que se durmiera en sus brazos como lo haría una madre con su bebé de pecho. Dios lo llevó al seno de Cristo hasta el trono de Dios allá donde Él está en paz y es contado entre los mártires con una corona de mártir allí esta noche, inmortal, parado entre los hombres. Ese fue Esteban, lleno con el Espíritu Santo. Así es. Los terrones ya no se sentían. Las grandes rocas lo golpeaban contra su cabeza. Dios lo arrulló hasta que se durmió. La Biblia no dice que Él murió. La Biblia dice durmió. Amén. Así mueren los cristianos. Amén. Muy bien. Ahora, ellos lo estaban pasando muy bien. Ese reporte llegó, como dijo el hermano Neville hace un rato. No sólo, como que, hinchó a los apóstoles y demás. Ellos tenían que hacer algo al respecto. De inmediato, se fueron de nuevo, salieron de nuevo tan fuertemente como pudieron avanzar, predicando el Evangelio. Pedro y Juan, dos hombres del vulgo y sin letras, pasaron por la puerta llamada a la hermosa. Vaya, el diablo dijo, bueno, ahora, sólo andan por ahí predicando, así que, eso no afectará a nada. Entonces, todas estas personas creen en la predicación, todo. Pero cuando ellos pasaron por la puerta llamada a la hermosa, allí yacía un hombre. El Espíritu Santo dijo, Pedro, ese hombre puede ser sanado. Él tiene fe. cuando él percibió que tenía fe para ser sanado. Dijo, levántate. Y él lo levantó y lo sostuvo hasta que se le afirmaron los tobillos. Y él se fue saltando y brincando y alabando a Dios. ¿Saben algo? Eso causó más problemas que toda la predicación que ellos habían hecho. hermano, sólo deje que suceda algo en el lado fenomenal y observe como todo canalla, perros de cacería infernales, van a gruñirle, ansiando sangre. ¿Verdad que sí? Es cierto. Les digo, Pedro predicó un sermón en el día de Pentecostés y tres mil almas fueron salvas y el diablo ni siquiera se movió de su cama. Así es. Bueno, déjenos tranquilos. ¿Ven? Pero él pasó por la puerta llamada, la hermosa, al día siguiente y sanó a un hombre viciado de nacimiento y todo el infierno se desató contra él. Así es. Lo metieron en la cárcel y lo tuvieron allí toda la noche. Sí, señor, lo pusieron en la cárcel, en la celda de más adentro. Por causa de lo fenomenal. El diablo dijo, no puedo permitir que esta cuestión comience ahora, la sanidad divina. Si lo hacen, ellos verdaderamente derribarán el apoyo que tengo. Así es. Pues, yo podría poneros a dar vuelta con un poco de teología de vez en cuando. Pero ciertamente que no puedo engañar esa cosa real que se manifiesta y el pueblo lo ve realizándose simplemente detendré esto antes de que ese otro grupo entre en la escena. Él no lo detuvo en aquel entonces. Él no puede detenerlo ahora. Así es. El evangelio de Dios seguirá avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y cuando no haya más cielo ni más tierra, esa palabra seguirá siendo la misma. porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Ellas no pueden pasar. Esas palabras son tan inmortales como Dios mismo. Ellas no pueden pasar. Yo creo cada palabra de ellas. Todo lo que Jesús fue, Él es ahora y siempre será. Así es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo de hoy. Admitiré que ha sido pisoteado, burlado, malinterpretado, tergiversado y todo lo demás. Eso solo es el diablo falsificando. Pero hay un bautismo real y genuino del Espíritu Santo que trae los mismos resultados que ellos tuvieron en el día de Pentecostés. Así es. Seguro, el diablo tiene la vieja carnada para cuervos allá afuera. Les digo la verdad. Cada vez que vean un espantapájaros en pie, recuerden, hay algo bueno alrededor. Así es, seguro. Ustedes no ven un espantapájaros en piñas viejas o quiero decir al lado del naranjo de Luisiana. Se tiene debajo de los grandes árboles dulces donde se ve el espantapájaros porque ellos quieren ahuyentar. El diablo coloca cada espantapájaros alrededor de la buena religión enuina del Espíritu Santo los que pueda colocar allí. Pues, allí, dentro, está Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado con su poder inmortal. El mismo ayer, hoy y por los hijos. Amén. Eso significa que así sea. Muy bien. Ahora, vemos que los pusieron en el calabozo de más adentro. A la mañana siguiente les dieron unos buenos azotes y les dieron salida. Ahora, llamamos a Pedro esta mañana de pie en medio de ellos, aquí abajo en el capítulo 4. Y él dijo, pues, varones israelitas, ¿y vosotros que habitáis en Judea? Esto, o sea notorio, Jesús Nazareno, habiendo probado que él era un hombre de Dios. Todas las señales y prodigios que Dios había hecho por él demostraron que él era un hombre de Dios. Ellos sabían que él era el hombre de Dios. Luego, él dijo, vosotros matáisis con manos de Inipos al autor de la vida, crucificándole a quien Dios ha resucitado. Y nosotros somos testigos de eso. Dijo, por la fe en su nombre, este hombre ha sido sanado. Dijo, puesto que se nos interroga hoy acerca de los beneficios que hemos hecho, sea notoria a vosotros y a toda la casa de Israel, que por el nombre de Jesucristo, este hombre ha sido sanado. Cuando preguntaron a qué, qué grupo religioso pertenece en ellos, dónde fueron ordenados, de qué cementerio salieron, o algo así. ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde sacaron el derecho para hacer esto? Muéstrenos a qué grupos representan para que podamos ir a los ancianos y averiguar ustedes por qué están haciendo esto. Sí, señor. Queremos averiguar qué iglesia está enseñando esta clase de herejía por aquí. ¿De dónde son? Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo, por la fe en su nombre, este hombre ha sido sanado. Amén. Y no pudieron decir nada al respecto porque allí estaba el hombre y lo conocían. Amén. Amén. Fíjense, miren lo que él dijo aquí. Ahora, y este Jesús es la piedra que fue rechazada por vosotros los edificadores. Y en ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres aunque podáis ser salvos. Ojo, el rechazo de la piedra. La piedra fue rechazada. ¿Por qué? Cuando edificaron el templo de Salomón, quiero que noten un cuadro muy hermoso aquí. Cuando fueron a edificar el templo de Salomón, las piedras venían cortadas en una parte y otra parte y en otra parte. Algunas estaban cortadas así y otras de otra manera. piedra. Pero la Biblia dice que cuando se juntaron tomó 40 años creo para erigir el templo y no hubo un ruido de alguna sierra ni el sonido de un martillo en 40 años. Las piedras se ajustaban piedra sobre piedra. Lo único que tenían que hacer era untar un poco de cemento y colocarlas allí y se pegaba piedra tras piedra. Piedra tras piedra. Piénsenlo. Ahora, esto es lo que yo creo que pasó, hermanos. Cuando el... Ese templo allí representaba el templo espiritual. El templo en el que estamos ahora. Ellos entraban al templo para recibir su bendición. Nosotros somos bautizados en el templo de Dios, en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Jesucristo. Y estamos en Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12. Y ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1 Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ellos desean las cosas espirituales, no se preocupan por las cosas carnales. Mi carne dice, estoy demasiado cansado. Mi espíritu dice, no lo estás, yo soy tu jefe, sígueme. Amén. Veo un caso por ahí y la doctora dice, usted sabe que ese caso no puede mejorar, ese caso está perdido. La miro y digo, así es, pero el Espíritu Santo viene y da una visión, dice, se va a recuperar. Entonces, yo digo así, dice el Señor, el varón vivirá y ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme a las cosas del Espíritu. Así es. Ahora, cuando se juntaban estas piedras, ellas ya venían cortadas de alrededor del mundo, de diferentes lugares. la madera y el transportada desde los altos cedros del Líbano era cortada y llevada a jope en carreta de huellos y lo demás por balsa hasta que llegaban para estar en el templo. Pero, ya, estando juntas, no, quiero que se fijen, una piedra estaba cortada de esta manera y otra piedra de otra manera. quizás cuando los albañiles las estaban cortando podrían haber discutido y peleado y todo lo demás. Como un montón de predicadores hoy en día, yo soy metodista, yo soy de la iglesia de Dios, gloria a Dios, yo pertenezco a las asambleas, yo esto. Sigan discutiendo, pero recuerden, es Dios quien hace el corte y cuando esté corta, de esta manera y otro de esa manera, ellos no podían entender. Pero cuando fueron a colocarla, todo estaba tirado en el suelo. Y ellos la pusieron bloque, sobre bloque, sobre bloque y no tuvieron que cortar más. Yo creo que uno de estos días gloriosos, cuando esta confederación unida de la iglesia se una y escojan al nuevo papa de los Estados Unidos y se ha colocado allá según la profecía, luego ellos formarán una imagen semejante a la bestia. Y yo les digo, la verdadera iglesia de Dios será llevada a unirse. Los verdaderos creyentes genuinos de la metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, nazarena, peregrina de santidad, lo que sean, se unirán y se cimentarán en el amor de Dios. Eso formará el cuerpo por el Señor Jesucristo. Todos los creyentes, los agnósticos y los de mente superficial serán echados a un lado. Ellos entrarán directamente en la confederación de iglesias. Y yo leí el otro día que incluso las asambleas de Dios entraran en la confederación de iglesias. Oh, vaya, tienen que negar su doctrina evangélica para hacerlo. Así es. Y todas sus señales y prodigios pentecostales, sus principios, ellos tienen que negar eso para estar en la confederación de iglesias. Tienen que negarlo. Oh, hermano, para tener prestigio. Yo preferiría, como he dicho muchas veces, acostarme boca abajo y ver agua del río y comer galletas de soda y ser popular con Dios y ser siervo de Él, de Dios, para tener lo mejor que haya que este mundo dar si tuviera que acceder en mi fe en el Señor Jesucristo y su Biblia. Yo creo que esta es la palabra infalible de Dios y cada palabra es correcta. Sí, Señor. Ahora, observaremos allí, adentro, cómo les estaba yendo. Ellos rechazaron. Ellos empezaron a poner sus piedras y de pronto encontraron una piedra de apariencia rara. Ellos no pudieron usar esa piedra y dijeron, esa piedra no sirve y la patearon sobre un montón de maleza en alguna parte. No pudieron usarla, se veía rara. Y ellos trataron de levantar la edificación y llegaron a la vuelta a un lugar y colocaron todas las rocas y las colocaron de esta manera. Llegaron a un lugar y no pudieron encontrar ninguna piedra para encajar esta esquina. Siguieron edificando y edificando y edificando y la edificación llegó al punto en que no podía continuar porque necesitaban una piedra angular. Ellos buscaron entre todas las piedras intentando encontrar una piedra angular pero no la encontraron y de repente alguien fue al montón de hierba y la mismísima piedra que rechazaron era la principal piedra del ángulo. Y eso es lo que sucede hoy, amigos. La iglesia metodista está bien, la iglesia bautista está bien, la iglesia presbiteriana, la pentecostal, la nazarena, la peregrina de santidad, lo que sea, todas están bien. Pero el asunto es, hermano, que ellas están rechazando la verdadera piedra angular. Es por eso que el evangelio no ha ido por todo el mundo con poderes y señales y demostración. Es porque las denominaciones han cortado el poder mismo de lo fenomenal diciendo los días de los milagros han pasado. No existe tal cosa como la sanidad divina. No existe tal cosa como hablar en lenguas. No existe tal cosa como eso de lo sobrenatural. Eso fue para un día pasado. Y usted se dará cuenta, hermano, que cada una de las que hacen eso han quedado en el estante. Ellas no son más que organizaciones de logias. Tienen muchos miembros, así es. Pero la Biblia dice que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. Pero como iglesias se dan cuenta, todas estas denominaciones se han esforzado a edificar. Ellas no pueden edificar sobre nada menos que Jesucristo y la justicia. Y si usted recibe a Jesucristo y dice que es locura, dice, oh, ya acepté a Jesús. Si usted acepta a Jesús, usted recibe algo que le dice que esta palabra de Dios es inspirada y que él es el mismo Señor Jesús esta noche, realizando y haciendo las mismas cosas que él dijo que haría. O usted no ha recibido al Señor Jesús. usted ha aceptado alguna teología, pero no al Señor Jesús, porque cuando Jesús entra en su corazón, algo sucede, y es que usted cree todo lo que Dios dice. No sólo eso, sino que usted sabe que eso es así. Todos los demonios del infierno no podrían arrebatárselo. Pues seguro usted lo cree. Dios así lo ha dicho y eso concluye el asunto. Cuando es así dice el Señor, usted deposita sus esperanzas allí mismo, viva o muera. Usted lo cree de todos modos. Usted está listo para sellar su testimonio con su sangre, en cualquier momento, porque usted cree que eso es la verdad. Usted sabe que eso es la verdad. Dios así lo ha dicho, y algo dentro de usted sabe que eso es la verdad. Pero bueno, si usted solo avanza desde un punto de vista educacional, pues, usted podría discutir esto, y discutir eso, y decir, esto no es, y eso no es, y nosotros no creemos esto, y no creemos eso. Ustedes saben, discutir, usted dice, oh, pues, yo no puedo creer algo así. Llegarán a lo mismo en New Albany esta noche, discutiendo en contra de Dios. ¿Por qué sucede eso? Escuchen un poco más la oración que hicieron estas personas. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Verdaderamente Señor de tu hijo Jesús, y concede a tus siervos cuando oraron unánimes. Dice, concede a tus siervos hablar, hablar la palabra de Dios con de nuevo, mientras extiendes la mano de tu hijo Jesús, para sanar a los enfermos. Amén. Que Dios nos ayude a tener una reunión de oración así. Y cuando hubieron orado, el edificio en que estaban congregados tembló. Oh, vaya, eso es lo que necesitamos esta noche, hombres y mujeres de un corazón y unánimes, como lo estaban ellos. Ellos no prestan atención a esto, o aquello, o a lo otro, sino que usted está completamente inmerso en Cristo Jesús. mis esperanzas están edificadas sobre nada menos que en la sangre y la justicia de Jesús. Ya sea que el sol salga mañana, o no lo haga, nos unimos con un juramento delante de Dios, que serviremos al Señor Jesús y caminaremos en sus huellas, sin importar el precio. Entonces hallarán una iglesia en marcha. Amén. Dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro, otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podáis ser salvos. Una cierta damita que viene a esta iglesia, ella no es un miembro aquí, ella es metodista, pero nos ama, y ella viene a la iglesia, y otra dama le dijo, ¿dónde vas a la iglesia? La llamó, yo oí esto, dijo, ¿dónde vas a la iglesia? Dijo, voy al tabernáculo Branham. Ella dijo, ¿quieres decir que vas allá a escuchar esa clase de doctrina, a sentarte bajo algo así? Dijo, ¿qué clase de doctrina? Bueno, ellos se jactan demasiado de Jesús, al bautizar usando su nombre en el bautismo, usando su nombre en todo lo demás. Pues la Biblia dice, hermanos míos, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podáis ser salvos, seguro. Déjeme decirle, hermano, no, no me gusta discutir, pero me gustaría ver a cualquier hombre, en cualquier lugar, momento, que por la Biblia demuestre que eso no es correcto. Así es. No importa lo que digan, usted está loco, y todo lo demás, no importa. El otro día estaba en una librería, donde iba a comprar algunos libros, y una señora dijo, yo no los tendría, en mi estantería, no los vendo. Dijo, una señora vino y los compró todos. Ya tenía siete y esta señora los compró todos. Supongo que ella simplemente quería deshacerse de ellos. Y había, llegó el tema de la sanidad divina. Parados allí, estaban dos predicadores metodistas y un presbiteriano. El predicador metodista y el presbiteriano me defendieron, dijeron, usted tiene la razón. Cuando ya me iba, me pregunté que el hermano Shire estaba presente allí mismo. El hermano Kritsch entró en ese momento. Cuando todos comenzaron a retirarse y empezaron a moverse un poquito por allí, este predicador metodista se acercó y me puso sus manos sobre el hombro. Y dijo, hermano Brannard, cuando usted no era más que un muchachito, yo fui donde usted había subido un poste trabajando con un par de escuelas puestas y la cara sucia. Y dijo, yo sabía que usted enseñaba sanidad divina y mi pobre madre anciana acostada allí con una enfermedad del riñón. No, se recuperaría. Ella postrada, muriendo. Usted entró, se quitó las escuelas, las herramientas, se arrodilló en el suelo y oró por mi madre. Una semana después, el médico la declaró perfectamente sana. Dijo, eso fue hace 23 años y ella está en perfectas condiciones hoy. No me importa si es mi iglesia o lo que sea, yo creo. Aleluya, ahí está. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Los tiempos vienen y se van y las cosas pueden cambiar. El evangelio de Jesucristo seguirá siendo el mismo a través de todos los siglos sin fin. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa iglesia? ¿Qué roca era esa? Usted le pregunta a la iglesia católica. Ellos dicen, era una gran roca que estaba allí. La iglesia católica, la jerarquía, se sienta en ella esta noche. Sobre esta roca, dando poderes a otras iglesias, perdonando pecados. Eso según la definición católica. Si usted sigue investigando, pregúntele al protestante, dígale, ¿qué era esa roca? Ellos dirían, ese era Jesucristo, esa es la roca. Oh, hermano. ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? Pedro dijo, ¿quién dices tú? Él dijo, ¿quién dices tú que soy yo? No estaba hablando de sí mismo. Él dijo, ¿quién eres Moisés y otros dicen que eres Elías? ¿Pero quién dices tú? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No tomaste la teología de algún hombre al respecto. No lo aprendiste en un seminario, sino mi Padre, que está en los cielos, te lo ha revelado. Y sobre esta roca, aleluya, ¿cuál roca? La revelación espiritual de Dios mismo que se manifiesta al individuo, aleluya, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. cada cada vez que un hombre realmente nace del Espíritu de Dios, desde la coronilla de su cabeza hasta las puntas de las uñas de los pies, él ha sido cambiado por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Y sus propias ideas egoístas se han desvanecido, y Dios tiene el control completo de ese hombre. Él creerá cada palabra escrita del Señor Jesucristo y la practicará. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Amén. Eso los haría sentir religiosos, ¿verdad? Seguro que sí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, y en ningún otro nombre hay salvación, aparte de este nombre, del Señor Jesús. Y la Biblia dice aquí que, sabiendo que eran del vulgo y sin letras, ¿de qué escuelas salieron? Un montón de torpes salieron allí. Pues, ¿quiénes son este montón de analfabetos y letrados e indoctos? Pues, estos ni siquiera se saben el abecedario. Bueno, miren el lenguaje que están usando, head y hint y ain't y tote y fetch y parish, modismos de registro informal americanos, doctor. ¿Qué clase de gente es esta? Pues, ¿de qué seminario han salido? ¿Usted es el doctor quién? ¿Ven? pero les reconocían porque sabían que habían estado con Jesús. Eso es lo principal, hermano. Así usted no distingue entre el café y el frijol partido, pero si usted conoce al Señor Jesucristo y el poder de su resurrección, yo prefiero tener eso que cualquier otra cosa. Sí, señor. No, vaya, Dios, anclame allí, déjame descansar debajo del árbol, donde la fuente tan libre fluye, donde el cordero es la luz y el alma de los salvos nunca muere. déjame anclarme allí, vaya, vaya, déjame sentarme junto al árbol de hoja perene, el viaje de esta vida termine. No, no codices vanidades de este mundo tan atroz, busca bienes celestiales que jamás perecerán. En el incambiable Dios, tomaos de su mano inmutable, correcto. Cuando cese tu jornada y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria, tu alma arrebatada verá. Una de estas noches o una de estas mañanas o uno de estos mediodías, su alma se va a desprender de su cuerpo como cuando sacan un diente ustedes están caminando sobre hilos frágiles que pueden romperse en cualquier momento. ¿Pero de qué me preocupo? ¿Qué le preocupa a usted? Pues él la levantará con sus alas eternas. Él la atrapará cuando esa alma salga de aquí. Habrá alguien esperando al final del camino para sostenerla y cuidarla con sus brazos eternos la lleve a través del valle de sombra de muerte para presentarla ya impecable y sin mancha delante del Padre. Entonces, ¿por qué habríamos de preocuparnos? ¿Por qué habríamos de preocuparnos por lo que el mundo tiene que decir, o esto, aquello, lo otro, mientras tengamos la mano inmutable de Dios en la nuestra? ¿De qué nos preocupamos? Que las personas, que todos, que hombres y mujeres, que niños, que todos aquí que no conocen al Señor Jesucristo, me den una razón por la que no deberían servirle a Él. Denme una razón por la que dejarían pasar esta Navidad sin aceptar al Señor Jesucristo. Dejen de pensar en esta cosa o aquella cosa. Déjenme pensar en si debería ser esto o aquello. Les estoy preguntando algo directo. ¿Han creído en el Señor Jesucristo? Si verdaderamente creen, les demostraré por la Biblia que tienen vida eterna y no pueden perecer. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. Cuando Jesucristo habló esas palabras, cuando Pedro las habló en el día de Pentecostés, cuando Jesús las habló aquí mismo en San Juan 5, cuando ellos hablaron a lo largo de la Biblia. El hombre la ha torcido y la mezclado y ha intentado hacer esto con ella y hacer esto para atraer organizaciones y todo. Algunos de ellos han dicho, si solo crean que Él es el Señor Jesucristo y entren, eso es todo. ¿Ven el truco del diablo? Uno dijo, hablamos en lengua, así sabemos que lo tenemos. ¿Ven el truco del diablo? Esas cosas están bien, pero eso aún no es Cristo. Seguro que no. Cuando un hombre realmente, completamente ha creído en el Señor Jesucristo, Él tiene vida eterna en el momento en que cree. Así es, cuando usted cree, su vida dirá lo que usted es, su vida, y todo eso se llevará a cabo. Todas estas cosas, como gritar y regocijarse, y hablar en lenguas y sanar a los enfermos, y todos estos otros dones y cosas, no es que lo sean porque ustedes han hecho eso, eso lo seguirá usted, con una verdadera señal de Dios. ¿Ven? Oh, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Cuando pienso en este mundo desfalleciente y miro alrededor y veo la escritura en la pared en cada nación, veo que las bombas atómicas tienen a las personas temblando cuando los grandes gobernantes y cosas. Usted debería leer lo que dicen en el Pentágono acerca de estas cosas sucediendo. Usted debería ver lo que esta nación, hermano, déjeme decirle algo, estamos poniendo una gran fachada de valentía cuando en lo profundo de esta nación están absolutamente asustados. Ustedes lo saben, más vale admitir la verdad y tienen motivo para estar asustados. Solo hay una persona que no tiene derecho en lo absoluto a estar asustada y es un hombre o una mujer que ha nacido del Espíritu de Dios. La bomba atómica es un boleto con destino al cielo para el creyente. Aleluya, sí, señor. La muerte no puede hacer nada por usted más que una muerte rápida es una gloria rápida. Así es. Este manto de carne dejaré y me levantaré y tomaré el premio eterno y exclamaré mientras cruzo por el aire. Adiós, adiós, dulce hora de oración. Nos iremos. ¿Qué significará una bomba atómica para estos ancianos santos de cabeza canosa, un hombre y una mujer jóvenes de nuevo? ¿Qué significará una bomba atómica para estos hogares cuando todos ya casi hayan partido? Ellos han quedado solos aquí. Toda la familia reunida de nuevo. gloria a Dios, hermano, ¿qué podría tener usted más grande que eso? Con la perfecta seguridad de que su corazón está descansando allá en el Calvario, que no hay nada en el mundo que pueda moverlo, cambiarlo, sacudirlo. Usted está en Cristo, Jesús, anclado allá en el reino de Dios hasta el día de su redención para ser presentado sin mancha delante de Él. No por lo que usted ha hecho, si tan solo pudiera dejar esto, y tan solo pudiera dejar aquello. No es nada que usted haya hecho, es lo que Él ha hecho por usted. ¿Cree usted con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? cuando Pedro iba, o quiero decir, Felipe, cuando iba a bautizar al eunuco, él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pedro, Felipe dijo, espera un minuto, si crees de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, si lo crees, él dijo, creo con todo mi corazón, mi alma, y mente, que Jesucristo es el Hijo de Dios, estuvo el carro, descendieron al agua, lo bautizó, entonces el Espíritu Santo arrebató a Felipe de su vista, y él no le vio más, y lo llevó por el espacio como unas doscientas millas, y lo sentó, y comenzó un avivamiento de nuevo, así es, correcto, vaya, ese Dios que vivió en ese día es el mismo Dios hoy, cuando pienso en Pablo allá afuera en la nave esa noche, sin ninguna esperanza de alguna vez estar a salvo, la vieja barquita estaba llena de agua, y estaba en una condición terrible, habían rendido toda esperanza, todos, y Pablo estaba sentado allá abajo en la cocina de la nave esa noche, probablemente orando, el ángel del Señor vino a él, dijo, no temas Pablo, no temas porque te llevaré ante César, tienes que testificar allí, yo te he concedido a todos los que navegan contigo, yo puedo ver a Pablo correr allá arriba en la nave, y agitar su pequeña mano y gritar, ¡Aleluya! Gritando, esperen un minuto, hermanos, esperen un minuto, ellos dijeron, ¡Oh, alguien está tan histérico que ha perdido la razón! Allí lo tienen, y todos los doctores de divinidad salieron para ver qué sucedía, dijo, ¡Tengan buen ánimo! ¡Tengan buen ánimo! Dijeron, pobre hombre, se ha vuelto loco allí, allí está, él ha estado ayunando por mucho tiempo, él ha hecho todo esto, y ahora está a punto de enloquecer, dijo, ¡Tengan buen ánimo! Porque anoche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien yo sirvo, diciendo, Pablo, no temas, pues es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Dijo, pero la nave debe naufragar en cierta isla, pues lo he visto en una visión, porque yo le creo a Dios que será tal como él me lo ha mostrado. Y sucedió palabra por palabra por palabra, exactamente, así es. Ahora, entonces quiero que noten una cosita, para que puedan ver del otro lado, un cuadro de eso. Miren, cuando ellos soltaron los esquifes y empezaron a abandonar la nave, Pablo dijo, la única manera de sobrevivir es permanecer en esta nave. no tenía que hacerlo de acuerdo así, dice el Señor. El Señor había concedido una visión, pero tenía que hacerse conforme a su manera. Y cuando Dios da un patrón de la iglesia del Espíritu Santo, hermano, ¿y cómo sacar esto del caos? Pueden tener las cuatro potencias y pentágonos y todo lo que ustedes quieran tener. Pueden ordenar iglesias y ministros y hacer teología y educarlos. Eso nunca funcionará hasta que el pueblo regrese de nuevo al camino eterno de Dios y reciba el bautismo del Espíritu Santo y salgan predicando con señales y maravillas acompañando su ministerio. Eso nunca sucederá de otra manera. Dios tiene el programa, pero usted tiene que entrar al programa. Oh, Dios, ayúdanos esta noche, hermano Neville, ayúdanos esta noche a creer, eso es mi oración, porque en ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre del Señor Jesús. Ahora, mientras nos acercamos a la época de la Navidad y aquí las cosas están decoradas con Santa Claus en lugar de Jesús, ya ni siquiera lo deletrean, X, M, A, S, ya ni siquiera escriben Christ en Christmas. Ellos ponen, pues la gente ni siquiera piensa en el nacimiento o en nada de Cristo para lo que realmente es. Lo único que piensan es en Santa Claus que tomó su lugar. Y en vez de regocijarse en el Espíritu de Dios, ellos salen y se emborrachan y festejan. ¿Ven? Eso marca la diferencia. Así que, después de todo, hermano, hermana, yo no puedo parar eso. Usted no puede pararlo. La palabra de Dios dijo que así sería. Los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cómo van a deshacer eso? Que tendrán apariencia de piedad. Cada uno de ellos va a la iglesia. Sí, Señor. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Estoy tan contento en esta noche, amigo cristiano, de estar aquí con usted esta noche. Estoy tan contento de haber tenido el privilegio de hablar con usted de corazón. Y mi corazón está envuelto completamente en este mensaje. Lo he estado desde el mismo día en que Dios me dio el bautismo del Espíritu Santo aquí mismo en Jeffersonville, Indiana, cuando creí en su Hijo, Jesucristo, y lo acepté aquí en un pequeño y viejo cobertizo como mi salvador personal. Y el Señor descendió sobre mí esa noche y arrojó una luz a través de ese cuarto. Y yo la miré tan asustado que no podía ni moverme. Me arrodillé en un viejo costal de pasto, allí, abajo, en la avenida Ohio, y vi esa luz formar una cruz. y algo en esa cruz me habló. Desde esa noche, mis esperanzas han sido edificadas en nada menos que la palabra de Dios y Jesucristo y la justicia. En eso es lo que creo con todo mi corazón. Hace lo que pase, mi esperanza sigue entrada justo allí. Y me alegro esta noche de estar presente en una compañía como esta que cree lo mismo, que ha recibido al mismo Señor Jesucristo. A través de los años, a través de muchos peligros, fatigas y trampas, he pasado, me ha envejecido, me ha quebrantado, me ha desgastado. Pero ha sido gracia la que me ha traído a salvo hasta aquí. Su gracia me ayudará a continuar. Y cuando hayamos estado allí diez mil años, brillantes, resplandeciendo como el sol, no tendremos ni un día menos para cantar alabanzas a Dios que cuando empezamos. Cuando Daniel vio una visión de eso y dijo, aunque los que procedan impiamente, procederán impiamente en los últimos días, pero los que conocen a su Dios harán proezas en los últimos días. Hablando de este tiempo, ¿saben lo que es proezas? Proezas de fe harán señales y maravillas. Pero los impíos continuarán procediendo impiamente. Dice, correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero dicen, cierra el libro, oh Daniel, reposarás en tu heredad o te levantarás al fin de los días. Los entendidos enseñarán a Cristo a la multitud. Ellos resplandecerán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. 40 años me han hecho pedazos, 80 años quizás lo hayan hecho a usted pedazos, quizás 30 años han hecho de usted una persona diferente, solo un poco de tiempo así. Pero alguna vez ha mirado la estrella de la mañana cuando se levanta en la mañana, alguna vez se ha levantado temprano a verla suspendida allá en los cielos cuando está reluciente, gritando y regocijándose en el cielo. Ella nunca ha perdido una pizca de su belleza. Está tan resplandeciente y hermosa como el día en que Él la colocó. Dios la colocó en su órbita. Ella nunca se salió de tiempo y ha estado allí por miles y miles de años y nunca ha perdido su belleza. Y la Biblia dice a los que enseñan la justicia a la multitud trasplandecerán más que las estrellas a perpetua eternidad. ¡Aleluya! Hermano, es algo bueno ser un predicador después de todo. ¿Verdad que sí? Sí, lo es. Es algo bueno ser un cristiano. Los tiempos pueden ser difíciles. Dios no ha prometido un lecho de rosas, pero ha prometido la suficiente gracia para cada prueba que le pueda golpear a usted. Así es. Sí, ciertamente. La gracia es suficiente. No está en un lecho, lecho de rosas. Él prometió gracia para vencer en cada tentación. Cuando la cruz se hace pesada, Cristo prometió estar con usted. Sí, Señor. Algún día glorioso cuando todo termine nos encontraremos con Él en paz. Dios conceda que cada uno de ustedes reciba lo mismo. Y si hay un incrédulo aquí esta noche, crea en el Señor Jesucristo y el minuto en que usted cree, Dios le dará el testimonio de eso. Él lo sellará en su reino para siempre. Si hay algo llamando a su corazón y usted lo siente y se niega a recibirlo, usted será un hombre y una mujer miserable hasta que diga, sí, Señor Jesús. que usted en esta semana que viene, esta temporada navideña, mientras todos están felices y cantando unos a otros, que usted con brazos como Simeón de antaño, cuando aquella maravillosa navidad, cuando descendió al templo y con sus brazos fuertes, ¡oh, oh! Levantó al Salvador en sus brazos y lo abrazó. Dijo, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Ojalá que usted con brazos de fe, igualmente en esta Navidad, no abrace a un Santa Claus o no intercambie un regalo, sino que usted invite y abrace en su corazón con brazos de fe al mismo Señor Jesús que Simeón sostuvo en sus brazos hace años. Y Él le bendecirá y le dará vida eterna. Y usted no puede perecer porque tiene la vida de Dios en usted. ¿Saben lo que la palabra, sin entrar en asuntos de griego, eso es para que se hable entre personas que hablan asuntos de griego. Nosotros no hablamos cosas de griego aquí. Hablamos de Jesucristo en este tabernáculo. No venimos con palabras infladas aquí. Venimos aquí sin conocer nada más que el poder de la resurrección de Cristo, pero la palabra misma, la palabra griega significa vida eterna. La misma palabra griega en la traducción. Yo tengo el hebreo y el griego, ambos, y lo estudié. No soy un erudito en eso. Solo sé algunas palabras, solo algo para ayudarme. Cuando alguien va a discutir, sé cómo cortarle el paso. Pero cuando se trata de un lugar como este, que cuando esa misma palabra griega que habla de la vida de Dios, habla de la misma vida que Él le da a usted. Y las dos palabras griegas y la vida de Dios o vida eterna se pronuncia ZOE, 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 vida. Y a todos los que vengan a mí les daré ZOE, mi propia vida. Les daré mi propia vida y nunca perecerán. Y yo los resucitaré en el día postrero. En otras palabras, todo el que venga a mí lo envolveré en mí. Amén. Y llegará a ser parte de mí. Y Él no puede ya morir al igual que yo porque yo soy inmortal y no puedo morir y su alma es inmortal y no puede morir y yo le resucitaré de nuevo en el día postrero. ¡Oh, vaya! Entonces, eso nos prepara. Cuando esas pruebas se ponen duras, digan, en mí mora el Espíritu de Dios. No hay nada bueno aquí adentro sino Él que está allí. No soy de mi propiedad, soy de Él. No busco las cosas del mundo, lo busco a Él porque mis esperanzas están edificadas en Él. Algún día lo veré. Y eso es todo lo que he anhelado. Para lo que vivo es para atraer personas a Él. Y les aseguro que los viejos grilletes comienzan a caer y usted empieza a caminar de nuevo otra vez. Dios les bendiga. Espero que crean con todo su corazón mientras oramos. Padre celestial, te agradecemos esta noche por la sangre de tu justo Hijo, el Señor Jesús. Te agradezco esta noche por el Espíritu Santo y por la visitación de Él aquí mismo en este edificio e incluso aquí mismo ahora. El mismo Espíritu, conforme a la palabra de Dios que es infalible y no puede fallar, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba está aquí mismo en medio de nosotros ahora. Dios, que los hijos aquí que no te conocen puedan aceptarlo esta noche y crean en el Señor Jesucristo y tengan la vida eterna y concede lo que ellos crean para vida eterna en esta misma hora. Sana a los enfermos y afligidos, acuérdate de los hogares enlutados, Señor, oh Dios, y de pie al rededor de esos ataúdes y quizás hombres y mujeres que no son salvos. ¿Qué puede decir uno? Y sabiendo que el Evangelio les fue predicado directamente a ellos cientos de veces y cientos de veces. Oh, Padre, lloro que los hombres y las mujeres aquí reciban una visión esta noche y se den cuenta de que cada uno de nosotros es mortal y no sabemos a qué hora podemos ser llamados a responder allá en el juicio, a dar cuenta de lo que hemos hecho con Jesucristo. Y entonces el caso está cerrado. El libro está cerrado. Se deja cerrado y no hay nada más que hacer. Nos hemos juzgado al juzgarlo a él. Padre, oh, examina mi corazón esta noche, Señor. Examíname, dijo David, y pruébame. No solo David, sino que yo digo lo mismo. Si hay en mí camino de perversidad, Señor, quítalo. Dios, no permitas que permanezca a mi alrededor, Señor. No lo quiero. Yo no lo quiero, Padre. Que se vaya, no solo para mí, sino para todas estas personas que están aquí esta noche que me han oído predicar, Padre. Yo oro que si hay alguna maldad, algún pecado en estas personas aquí, que tú quites todo de ellos, Señor. No permitas que eso merodee alrededor de estos, tus hijos. Dios, manténlo, alejado. Dales gracia para vencer en cada prueba. Concédelo, Señor. Que la semilla de Dios que sale de la canasta ahora, eche raíces en los corazones del pueblo y crezca hasta la vida eterna. Estas bendiciones las pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. ya pasó todo afán, todo mi pesar. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y luchando por traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí. más yo sé por la fe venceré aquí. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó con todo afán, todo mi pesar. Oh, yo quiero cantar uno de estos días. Yo creo que el Señor me va a dejar cantar uno de estos días. Sí, cuando cruce el río. Así es, cuando cruce al otro lado. Quizás, no de este lado. No sé cantar. Pero, ¿saben qué canción voy a cantar? Hay nada. entre mi alma y el Salvador. Nada del sueño engañoso de este mundo. He renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. Nada se interpone. o falla entre mi alma y el Salvador. Nada del sueño engañoso de este mundo. He renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. nada se interpone. ¿Cuántos pueden cantar eso esta noche como un testimonio con la mano levantada? Hay nada entre mi alma y el Salvador. Nada del sueño engañoso de este mundo. El renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. Nada se interpone. ¿No los hace sentirse eso maravillosamente? El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. Aquí estamos esta noche con las manos levantadas cantando. He renunciado a todo placer pecaminoso. Jesús es mío. Nada se interpone. Ni mi trabajo, mis amigos, mis seres queridos, mi gente, mi esposa, mis hijos, cualquier cosa que haya en esta tierra. No importa lo que sea. Nada está entre mi alma y el salvador. Jesús es mío. Nada se interpone. Todo lo demás es secundario. ¿No es eso maravilloso? Una de estas mañanas cuando escuchen a alguien cantando un sublime gracia del Señor, ustedes habrán cruzado el río, ustedes saben. Al llegar allá de nuevo como un hombre y una mujer jóvenes, encontrándose con todos sus familiares jóvenes allá. Ustedes saben, y sus seres queridos, su padre y su madre, estrechándoles las manos diciendo, oh, madre, qué bueno verte de nuevo. Al mirar allá vendrá el hermano Juan. Aquí viene el hermano Joe. Bueno, mira esto, cómo lo estamos pasando bien. Y allá, a lo lejos, sobre la colina, en algún lugar, usted escuchará a alguien cantando, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Corra a la cima de la colina y mire, usted verá una pequeña cabaña allá en la esquina. El hermano Branan estará de pie allí cantando, sublime gracia. Usted dirá, bueno, gloria a Dios, él llegó a casa, allí está él cantando, sublime gracia. Oh, vaya. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, más hoy veo yo. perdido y él me fue por gracia, mucho antes que el mundo fuera formado. Dios, hablándoles a sus seres angelicales, dijo, tendré a alguien llamado William Branham que predicará el evangelio. Gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él ¿Qué sigue? me transformó oh, cuánto amo a Cristo oh, cuánto amo a Cristo oh, cuánto amo a Cristo porque él a mí me amó yo no 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 abandonaré yo no le abandonaré yo no le abandonaré porque porque él a mí me amo tengo un padre más allá tengo un padre más allá tengo un padre más allá en en aquel lugar oh, algún día iré a verle algún día iré a verle algún día iré a verle en aquel lugar que tremendo tiempo será que tremendo tiempo será que tremendo tiempo será en aquel lugar bueno ese día podría ser mañana ese día podría ser mañana ese día podría ser mañana en aquel lugar verdad que será maravilloso me gusta padre mi padre es rico con mansiones y tierras él tiene la riqueza del mundo en su mano de rubíes y diamantes de plata y oro sus cofres están llenos y tiene riqueza por doquier son un hijo del rey un hijo del rey jesús mi salvador rey soy un hijo del rey carpa o cabaña que importa un palacio me construyen allá aunque exiliado de mi hogar aún puedo cantar gloria a dios soy el hijo del rey soy un hijo del rey soy un hijo del rey con jesús mi salvador soy un hijo del rey nuestro padre celestial mientras nuestros corazones son conmovidos por estos viejos himnos escritos por el espíritu santo hace muchos muchos años cuando los hermanos que se han ido captaron la visión los amamos porque nos dan una base sólida a través de estos tiempos problemáticos dios concede esta noche que seamos ahora despojados de todo pecado mientras entramos en la época de navidad quita el pecado quita la enfermedad señor dios bendice a los necesitados esta noche en todas partes porque lo pedimos en el nombre de jesús si hay personas ahora que quisieran acercarse al altar para ser ungidos y orar por ellos pueden venir mientras tarareamos este himno hijo del rey otra vez ven si están de pie en este lado